Hola que tal señores, como están? Espero que estén bastante, bastante bien, yo soy Cheto y sean bienvenidos a un video más al canal Espero que estén de maravilla, espero que estén bien, espero que estén contentos, felices con este nuevo evento de Apex Leñas Que en lo personal estoy pasando bastante, bastante bien, espero que ustedes estén divirtiendo muchísimo Hoy les tenemos un video informativo, un video de filtraciones que salieron el día de ayer y que a mi punto de vista son bastante, bastante interesantes Y es que aparece lo que es la nueva leyenda que aparecerá en la temporada número 6 Y no solamente una leyenda, cabe la posibilidad de que tengamos dos leyendas en la siguiente temporada Simplemente por las filtraciones que aparecieron en los archivos del juego con este último patch que se metió O bueno, con esta última actualización que apareció en Apex Legends Porque recordamos que los programadores del juego lo que hacen es cuando meten una actualización Pues meten nuevos archivos también, no solamente los que se van a liberar el día del evento Sino que también meten archivos que se irán liberando en los próximos meses Esto es para ahorrarse tiempo, ya saben Pues bueno, si aparece lo que es los archivos de una nueva leyenda Pero como les mencionaba al inicio de este video, no solamente de una sola leyenda Sino puede ser que de dos leyendas que aparezcan en la temporada número 6 Al igual que otras cositas que se irán agregando conforme vaya pasando el juego Y unos skins de armas que no quise traer Porque digo, eso ya creo que le rompe o le quita el jugo a ver que cosas van a meter en la tienda Y ese tipo de cositas, ¿no? Entonces, vamos a comenzar rápidamente con lo que apareció sobre la nueva leyenda Que pues se filtró obviamente en los archivos del juego Y que por ende pues la estamos trayendo aquí al canal Pues bueno, la leyenda que aparece en los archivos del juego Aparece con el nombre de Nova Ahorita deben estar viendo lo que es una imagen de esta leyenda Bastante guapa, bastante cute, bastante chula Aún no sabemos cuáles van a ser las habilidades de esta leyenda Y no sabemos en qué temporada va a salir Obviamente podemos especular que será para la temporada número 6 Pero en cuanto a habilidades no tenemos absolutamente nada Como pequeño guiño les puedo yo hacer una pequeña observación Y es que los archivos de Valkyria de Valk desaparecieron Obviamente en los archivos del juego Ya no aparece Valk Valkyria era una leyenda que iba a salir o que fue pronosticada para salir Pero ahora ya no está Ahora todos los archivos que eran de Valk ahora son de Nova Y por ende podemos suponer a lo mejor que Valk será Que Nova será la nueva Valk O la nueva Valkyria o Valkyria será la nueva Nova Como ustedes lo quieran ver Pues bueno, Valkyria tenía tres habilidades antes Era más que nada implementadas a volar La primera habilidad, la pasiva Es que ella podía volar más rápido y más alto en las torres de salto O sea, cuando agarrabas los globos Podías volar a más distancia y mucho más rápido La habilidad táctica es que podías tú elevarte por cierto momento Y la habilidad definitiva es que podías elevar al equipo Eran un tipo de jet, más o menos Ok, entonces así funcionan lo que son las habilidades de estas leyendas También saben que se aparecieron bastantes, bastantes datos Donde Nova tiene interacción con ciertos personajes Como Bangalore, como lo deben estar viendo ahorita en este mismo Pero es que eso no es todo No solamente salió Nova También aparecieron lo que son datos de Rampart Rampart teniendo como cierto contacto con las demás leyendas Entonces Rampart era una de las leyendas que se iba a encargar como que de reparar cosas Por así decirlo Y también se decía que Rampart iba a traer las torretas al juego De hecho se filtraron torretas hace muchísimo tiempo Recuerden que las balizas, por ejemplo Las balizas que están ahorita en el nuevo modo de juego También se filtraron hace bastantes, bastantes meses Bueno, Rampart igual se filtró hace bastantes, bastantes meses Con ciertas cositas por ahí Y lo más importante Es que no solamente aparecieron los archivos de Nova Sino también aparecieron estos archivos de Rampart Por ende, puede y cabe la posibilidad Que en la siguiente temporada veamos dos leyendas O tal vez haya un juego entre Leyenda 1 y Leyenda 2 Como hubo con Forge y con Revenant Pues bueno, eso es lo que está filtrado hasta el momento No se sabe todavía que si esto en verdad va a ser legal, legítimo Recuerda, son filtraciones Y por último te dejo unas cositas que se van a agregar al juego Como la munición de flecha Que podría ser tener ballestas o arcos en el juego Y también lo que son los sprites Que son sprites Pues poder usar lo que es como una lata de pintura Para poder pintarse Lo vemos mucho en Warzone Lo vemos mucho en Valorant Que puedes pintar las paredes Ese tipo de cosas Pues bueno Y en Overwatch creo que también se utiliza Creo que también lo van a agregar a Apex Legends Recuerda que yo no me fío mucho de esto Recuerda que son 50 y 50 Puede ser que sí Y puede ser que no Déjame aquí abajo ¿Qué piensas sobre estas filtraciones? ¿Qué piensas sobre la nueva leyenda? ¿Te gusta? ¿No te gusta? ¿Te gustaría que esas fueran las habilidades? ¿Te gustaría que fueran otras? Pues nada Recuerda también que hago stream en Twitch casi todos los días Y que al seguirme en Twitch automáticamente estás participando En ganar mil monedas Sorteo dos mil monedas al mes Mil monedas cada 15 días para ser exactos Y este sorteo ya pasó que fue el 15 Pero este 30 o 31 de este mismo mes Pues entregaré mil monedas más Así que pásate por Twitch Para que veas todos los requisitos Nos vemos Y los dejo con esta partida Y ahorita ya no es factible usar a la... Ahorita ya no es factible usar a la... ¡Vaya a ver! ¡Vaya a ver cómo va! ¡Vaya dirá, pero ya! Dejen de venir ya, por favor 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 Dejen de venir ya, por favor